¡Segapá! ¡Aúna es el apá! ¡Vente a ti! ¡Aúna baila! ¡Aúna baila! ¡Pisó para el venti! ¡Pisó para el venti! ¡Pute y el pute! ¡Pate a ver el bundarú! ¡Aúna baila! ¡Aúna baila! ¡Aúna baila! ¡Currundo baila! ¡Currundo baila! ¡Lito va! ¡En kapala baila! ¡Currundo baila! ¡Hungle aquí nesta! ¡Fontandaáfa! ¡Aúna baila! ¡Aúna baila! ¡Uno! ¡Fontandaáfa! Gracias por ver el video.